Padres de familia y personal docente de los planteles, Pablo Freire, llevaron a cabo una marcha por las avenidas principales de Tepic hasta llegar a las instalaciones del Congreso del Estado en busca de apoyo por parte de los legisladores. Los manifestantes piden generar un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales a que liberen el recurso de alrededor de 60 millones de pesos que les adeudan. Así lo dio a conocer el coordinador de los Centros de Desarrollo Infantil, Pablo Freire, Jaime Cervantes Rivera. Hoy venimos a la Cámara a solicitarle a su presidente, a los grupos parlamentarios de la Cámara para en la reunión de mañana o el jueves que saquen un acuerdo, un punto de acuerdo para exhortarnos a la Cámara de Diputados Federal, lo mismo a Ernesto Cordero, a Alonso Lujambio, a Fernando González, pues para la pronta entrega de los recursos. Recientemente fueron a la capital del país en donde la Secretaría de Hacienda les informó que el Subsecretario de Educación Básica, Fernando González, había utilizado este recurso que les adeudan en otros programas, dejándose desprotegidos a los Cendis. La semana pasada estuvimos en Hacienda, en la Ciudad de México, una comisión integrada por 11 estados de la República. También estuvieron funcionarios de la Subsecretaría de Educación Básica. Bueno, no pudimos avanzar en cuanto a que se definiera fecha para el entrega de los recursos. Lo que sí se pudo aclarar es que Hacienda efectivamente, desde hace meses, le ha entregado los recursos al Subsecretario de Educación Básica, a Fernando González Sánchez, y él lo utilizó para otros programas, dejando nuestros proyectos en cero pesos. El próximo 13 de septiembre llevarán a cabo una reunión con la Secretaría de Hacienda y Educación Básica para dar solución al problema. Sin embargo, no conforme con esta fecha, enviarán a la Ciudad de México una comisión de docentes y padres de familia que se sumarán al contingente de otros estados que tienen el mismo problema. Con imágenes de Adriana Flores, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez.